Un conejo El sargento Gary Boyle es un irlandés algo particular. Tiene un humor especial, su madre se está muriendo y las prostitutas son su pequeña afición. Pero su vida cambiará bruscamente gracias a un caso de tráfico internacional de cocaína. Este caso llevará a la gente del FBI, Vendel Everett, a ser su nuevo compañero de trabajo. Sin embargo, Boyle parece más interesado en mofarse de Everett que en resolver el propio caso. Dos personajes que poco tienen que ver. Everett es un tipo tranquilo, algo aburrido y muy profesional. Mientras que Boyle es grosero y excéntrico. Un cúmulo de circunstancias se darán cita en la vida de Boyle, desde la desaparición de su nuevo compañero hasta un soborno de la mafia que trafica con la droga. Una comedia con toques de tráiler que llegará hoy a las pantallas de los cines españoles. Dirigida por John Michael McDonough y protagonizada por Brendan Gleeson, intentará hacer reír y a la misma vez mantener el suspense de los espectadores. Un arañazo.